El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este 18 de febrero un decreto para que el penal federal Islas Marías deje de ser prisión, luego de más de un siglo de operación. Hemos tomado la decisión de que deje de ser prisión la Isla Madre, la Isla María. Es un penal que data de la época de Porfirio Díaz, 1905, y pues es la historia de castigos, de tortura, de represión a lo largo de más de un siglo. El mandatario indicó que 200 presos serán liberados y alrededor de otros 400 serán reubicados. Asimismo, el lugar se convertirá en una reserva natural y centro de educación ambiental. Ahora hay 600 presos de baja peligrosidad. Vamos a liberar a más de 200, porque ya cumplen con lo que establece la ley. Y otros van a ser reubicados en penales, en cárceles cercanas a sus domicilios. Los trabajadores de la isla van también a ser reubicados. Y la isla se va a convertir en un centro para las artes, la cultura y el conocimiento sobre el medio ambiente, la naturaleza, la flora, la fauna de esa isla. Y va a ser una isla para los niños y para los jóvenes. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo precisó que el país debe tener más escuelas y menos cárceles. Los seres humanos, aunque algunos piensen distinto, no son malos por naturaleza. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Si tenemos una sociedad mejor, no habrá necesidad de cárceles. Tenemos que tener más escuelas, menos cárceles. Respecto al conflicto de intereses al que se refirió el viernes pasado del presidente de la Comisión Reguladora de Energía, dijo ya tener la información necesaria que dará a conocer hoy. Es como los organismos autónomos, es lo mismo, una gran farsa, que por cierto, ya tengo la información y hoy se las vamos a entregar, de que sí existe conflicto de intereses en el caso del presidente de la llamada Comisión Reguladora de Energía. No debería de estar ahí y no es porque nos cuestionó, no, es más profundo el asunto. Es que se engañó al pueblo de México haciendo creer de que se necesitaban instancias autónomas de expertos independientes, porque el gobierno no podía atender los asuntos relacionados con la Comisión Federal de Electricidad y con Pemex. El presidente puntualizó que se necesitan los negocios con el sector privado con beneficios para la Nación, ya que urge sacar adelante a la industria petrolera y eléctrica. Lo importante es también, como lo dice, qué hacemos para sacar adelante a la industria petrolera y a la industria eléctrica. Y ya tenemos el plan para eso y estamos trabajando de manera coordinada con el sector privado, nacional y extranjero. Los contratos que se están firmando para explorar y perforar pozos se están haciendo con la participación de consorcios particulares con reglas nuevas en circunstancias distintas, pero se necesita la participación del sector privado para el rescate de la industria petrolera y de la industria eléctrica. Queremos que haya negocio para el sector privado, pero que tenga también beneficios el sector público, negocios para la Nación. Ese es el planteamiento que estamos haciendo. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.